En este vídeo os vamos a enseñar o a dar una idea de cómo hacer un perfil, un contorno de cabello natural. Lo primero que vamos a hacer es montar la plantilla y la vamos a sacar de un gorro de pelucas, así ya tendremos la forma redonda, los laterales de la oreja hecha y siempre va a ser mucho más fácil que sea una forma más perfecta. Fijaros que estamos descosiendo muy suavemente, con mucho cuidadito, veremos un hilo pequeñito entre donde está la oreja y el resto del gorro, gorro de peluca. Y vamos a ir descosiendo, vamos a ir abriendo muy poquito a poco todo el contorno, vamos soltando los puntitos, hay un hilo y con cuidadito podemos ir abriendo sin ningún problema y nos acabaremos quedando con todo el contorno de una forma como cuando confeccionamos una peluca. Le estamos quitando todo el resto del gorro, solo estamos dejando, veis, el perfil. Todo esto lo vamos a rellenar con cabello, pero vamos a seguir explicando. Pues llegaremos a la parte de arriba y vamos a cortar el trocito del frontal, ahí es donde vamos a coser el flequillo, la parte de delante. Ahora sí ya se puede apreciar, este es el gorro, la parte de atrás y ahora sí ya se puede apreciar todo el contorno. Por delante y por detrás y los laterales. El siguiente paso, vamos a pulir, vamos a quitar las cosas que no son necesarias como los lacitos, los ganchos laterales. Haremos lo mismo, abriremos un poquito el gorro, sacaremos el elástico lateral y ahora uniremos las dos partes. Aquí podemos aprovechar, si queremos, para hacer el contorno más pequeño, para que nos quede más apretado o más ancho. Desde ese punto sería donde tomaríamos esa medida del contorno. Haremos igual con la otra oreja. Abriremos por abajo, sacaremos el elástico que llevamos, que es lo que se usa cuando hacemos las pelucas para apretarlas. En este caso lo quitamos, no lo necesitamos. Y las unimos, tal y como se ven las imágenes. Puliremos los hilos y lo dejaremos lo más curiosamente posible. Ahora vamos a quitar grosor aquí en el lateral. Vamos a abrir un poquito el lateral, en la parte de arriba, con la tijera. Y vamos a quitar el exceso de tela para que quede más planito, no quede tan grueso y sea más cómodo. Así se notará como más extra plano y queda más cómodo. ¿Veis? Este trocito, pues fuera. Lo cortamos y lo quitamos. Con eso ganamos confort. Veis que queda extra plano, como digo yo, como mucho más cómodo de llevar. Y aquí tenemos el contorno. Vamos a darle la vuelta a la muñequita para que veáis. Todo esto lo vamos a ir rellenando con pelito. Vamos a usar dos tamaños. El cortito que veis primero va a ser la parte de delante del flequillo. Y este otro más largo lo vamos a poner en los laterales. Vamos a empezar por el flequillo, por la frente. Desde aquí, la primera tira. Fijaros que las orejas no las tocamos, ¿eh? El lateral de la oreja no lo tocamos. Todavía no. Y vamos a hacer todo el flequillito, el frontal. Esto es la frente. Estamos haciendo el flequillo. Serán tiras rectas. Y todo igual hasta llegar a la parte de arriba. Vamos a ir cosiendo las tiras rectas una pegadita a la otra. Ahora veréis en la siguiente imagen como vamos pegando una al lado de la otra. Hasta llegar casi arriba. Arriba vamos a dejar un poquito de tela sin poner tiras cortas porque ahí pondremos un tamaño un poquito más largo. Pero ahora lo veréis. Y seguimos, seguimos con lo mismo y ahora veis este pelito que es más largo, es el que vamos a poner ya en la parte de arriba. Si no, estaríamos haciendo un flequillo escalado. Y en principio veréis el final de este trabajo como el flequillo es un poquito más entero, ¿eh? Entonces tenemos que poner tiras más largas en la parte de arriba. Os estoy enseñando ahora medio contorno lateral. ¿Veis que usamos pelo más larguito para los laterales? Ahora os enseñaremos cómo hacemos el lateral. Pero ahora estamos apreciando el pelo más larguito lo usamos en los laterales y en la parte de arriba del perfil. Todavía nos falta todo el resto del contorno, ¿eh? Ha sido una previsualización. Vamos a hacer este ladito. El pelo es más largo y vamos a rodear todo el contorno de la orejita. Estamos en la zona de la oreja, ¿eh? Estamos ya cosiendo la orejita. Y el proceso es el mismo. Tiras pegadas uno junto a la otra con la forma que vais viendo en el vídeo. Hasta que lleguemos al final. Que al final casi que va a ser como una tira recta desde el flequillo hasta el final de la oreja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a seguir con los laterales de la oreja. Ahora os lo voy a enseñar. Este sería frontal y oreja. Si no quisiéramos nada detrás no pondríamos nada. Esta sería la parte interior. Hay que limpiar los hilitos y pulirlo. Que luego lo veréis. Pero esto ya sería el frontal y laterales de la oreja. Ahora vamos a seguir con el resto del contorno. Este es un lateral hasta llegar a la nuca. Y este trocito es la nuca. Vamos a empezar con la nuca, con la parte de atrás del cuello. Lo mismo, tiras rectas, bordeando la forma del perfil o gorro. Y todo igual en líneas rectas. Tal y como se ve en la imagen. Líneas rectas hasta arriba del todo. Pues ya estamos en el trocito del elástico trasero, detrás de la oreja. Vamos a poner unos trocitos de pelo. No podemos poner mucho porque perderíamos la elasticidad. Así que vamos a poner tres trocitos y conseguiremos hacer un relleno en ese lateral, entre la oreja y la nuca, sin ser un exceso de cabello. Ahí no podemos poner muchísimo cabello porque al coserlo perderíamos elasticidad en la goma. Entonces con este pequeño relleno, bueno, pues nos hace la función necesaria. Y bueno, pues que a la vista, luego veréis cuando os mostremos las imágenes, que queda, pues bastante bien. Lo suficiente como para disimular de una manera muy natural. Veis, no perdemos elasticidad de ese modo. Se trata de ir poniendo trocitos. Veis, vamos cortando trocitos y vamos a dejar una separación entre un trocito y otro. Es la única forma que nuestro perfil no pierda elasticidad. Tengamos un margen de sujeción cómodo, precisamente por eso. Veis, tenemos elasticidad y algo de pelito que quedará muy bien en ese trocito lateral. Pues ya está, la confección del contorno está terminada. Aquí os vamos a enseñar ahora que hay que darle un poquito de forma. Si lo queremos peinar liso, si lo quisiéramos rizado, vamos a ver un contorno. Bueno, pues que no llega a ser una melena melena, pero se puede hacer de varias medidas. Podemos hacer melenas largas, melenas cuadradas, cabello rizado. Bueno, pues un poco el estilo nuestro que solamos llevar o que nos guste de pelo. Ahora estamos peinándolo un poquito liso. Y bueno, pues parece como no llega a verse una melena cuadrada, solamente un poquito de melenita. ¿Veis estas puntitas que sobresalen del flequillo? Estas puntitas que sobresalen del flequillo, ahora os las muestro. Estas es el cabello más largo que hemos puesto en la parte de arriba del flequillo. Que les vamos a dar un toque de corte, le quitamos esas puntitas feuchas y ya nos queda bastante bien, de una forma un poco así irregular. También podemos pulir un poquito esas puntitas que veamos que sobresalen y que no... Porque a veces nos gusta que sea más entero el pelo, pues podemos cortar un poquito más. Y si nos gusta el efecto más natural en la punta un poquito más pobre, que es lo normal de un cabello natural, pues lo dejaríamos quitando el mínimo. ¿Veis? Cogemos las puntas y quitamos lo que nos parezca que no nos guste o que no queramos llevar las puntas tan pobres. ¿Veis? Que queda más cuadradito. Y ya finalmente los laterales, pues si sobra algo, lo quitamos también. Esto es muy sencillo, no cuesta mucho hacer eso. ¿Veis? Seguimos teniendo elasticidad, de modo que podremos ponerlo elásticamente y va a ser muy cómodo. Fijaros, un gorrito. Y queda buenísimo. Cuando hace calor, por ejemplo en verano podemos usar pañuelos o en invierno si nos apetece más. A veces hay personas que son muy delicadas y sensibles a las pelucas o gorros completos. Entonces prefieren llevar este tipo de solución. Son alternativas buenísimas, tanto para alopecia como para personas con tratamiento oncológico. Así que bueno, esto es una idea un poquito. Acordaros que podemos hacerlo con cabello largo, con cabello más corto, escalados. Es decir, solo es coser el pelo en el tamaño que queramos vernos de largo el pelo. ¿Veis? Aquí tenemos otro ejemplo con otro gorrito, que también queda muy mono. Bueno, pues un poquito ya la creatividad de cada uno, ¿no? El tipo de pañuelo que quiera. Si te lo quieres hacer solamente con la parte de delante que sea flequillo y detrás que no tenga pelo, pues también. Si queremos solo la parte de atrás y los laterales largos, pues también podríamos tener una melenita larga por detrás y los laterales. Y con un gorrito y estar la mar de monas. Una buena solución muy cómoda para la gente que busca pues estar un poquito más cómodo o algo más fresquito también. Este ejemplo que os estoy mostrando solamente es otro ejemplo de otro perfil. Hay muchísimos modelos y muchísimas formas, como os digo, pero este pues es otro pues solamente para llevar un flequillo larguito. Uno se puede poner un gorro y se ve y luego por detrás es muy cómodo porque lo hemos forrado. Os lo voy a mostrar otra vez. Este es el que acabamos de hacer. Y el otro es otro sistema, otro modelo más sencillito, más fresco todavía. Esta es la parte de dentro ya terminada, cortados los hilos, todo el frontal que es el flequillo y luego la parte de atrás. Y finalmente lo que se ve en los laterales, ese rellenito que siempre ayuda. Otro ejemplo con otro gorro. Y otro estilo de gorro para la que les guste pues la nuca más más larguita, para el verano pañuelos más fresquitos. Bueno, pues una idea que espero que os sea de ayuda y que os animéis y si tenéis dudas, queréis nuestra ayuda para cualquier cosita, pues saber que estamos a vuestra disposición, nuestra función siempre es ayudaros y si queréis que os hagamos algún vídeo en algo particular, que os gustaría veros, saber cómo se hace, pues abiertos estamos a ayudaros con lo que haga falta. ¡Gracias!